...las imágenes en vivo y en directo aquí al aire y se te caen las lágrimas de verte, de ver tu declaración. Eso quiere decir que es verdad lo que tú has estado contando. ¿Por qué estas lágrimas, Carmen? ¿Qué pasa? Agarra el micrófono por favor. Cuéntanos. Yo no puedo más. Ya, ya, ya quiero terminar con esto. No puedo. Basta. ¿Basta de qué? De todo este circo, de mentiras, de engaños, de querer tapar el sol con un dedo. Dale la verdad, por favor, por el amor de Dios. Por amor a esa hija, por amor a esa hija de cuatro años que tienes, por amor a ese bebé que tienes ahí. ¿Tú alguna vez viste las fotos de Lady? ¿No te da miedo que tu hija te vea algún día así, sin cejas, mordidas por un hombre? ¿Fue verdad todo lo que le dijiste a Andrea Yosa? Carla, sí fue verdad. Carla. Lo está diciendo, lo está confesando. Puso en tela de juicio, cuando estuvo al lado de Ronnie, esa versión. Y aparentemente era como que le había tomado el pelo a Andrea Yosa. Pero no, señores. Sí, Ronnie García, eres un agresor. Hay que entender que una persona que se siente bajo amenaza de muerte, probablemente reaccione así, mintiendo y escondiéndose. No, mira, primero quiero decirte que tú no eres ninguna loca, ni ninguna tonta de que estás al lado de él. No eres nada de eso. Y después que estás con Diosito, Diosito te va a ayudar y tienes que pedirle mucha fuerza a él. Y no tengas miedo. Y no solamente te cuides a ti, sino a esta personita que tienes aquí. No tengas miedo, pídele a Dios. Y que no te importe la gente que te juzgue. Nada más. Es verdad, Sandra, que no le importe en ese momento. Porque parece que está sacándose esa mochila que le pesaba tanto y no podía vivir con paz y tranquilidad. Cuéntanos. Yo no puedo más. Ya, ya, ya quiero terminar con esto. Basta. ¿Basta de qué? De todo este circo, de mentiras, de engaños, de querer tapar el sol con un dedo. Delay, ¿no te da miedo que tu hija te vea algún día así, sin cejas, mordidas por un hombre, muerta? ¿Fue verdad todo lo que le dijiste a Andrea Yosa? Carla, ¿sí fue verdad? Carla. Lo está diciendo, lo está confesando. Puso en tela de juicio, cuando estuvo al lado de Ronnie, esa versión. Y aparentemente era como que le había tomado el pelo a Andrea Yosa. Pero no, señores. Sí, Ronnie García, eres tú. Hay que, Sofía, Sofía, hay que entender. Has maltratado. Hay que entender que una persona que se siente bajo amenaza de muerte, probablemente... ...las imágenes en vivo y en directo aquí al aire y se te caen las lágrimas de verte, de ver tu declaración. Eso quiere decir que es verdad lo que tú has estado contando. ¿Por qué estas lágrimas, Carla? ¿Qué pasa? Agarra el micrófono. ¿Cuál es la verdad, por favor? Por el amor de Dios. Por amor a esa hija, por amor a esa hija de cuatro años que tienes, por amor a ese bebé que tienes ahí. ¿Tú alguna vez viste las fotos de...